La ciudad de Lima fue elegida este martes como la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en reemplazo de Barranquilla, en una asamblea general extraordinaria de los 40 comités olímpicos del continente realizado en Miami. La capital de Perú ganó la sede de los próximos Juegos Panamericanos con un total de 28 votos en un proceso de elección realizado en forma remota por los 40 representantes olímpicos del continente. En Miami estuvieron presentes las delegaciones oficiales de Asunción y Lima, quienes hicieron una presentación antes de la votación junto al Comité Ejecutivo de Pan & Sports, encabezado por su presidente Neven Nilek. Por segunda vez desde los Juegos de 2019, Lima albergará a los panamericanos y parapanamericanos en las sedes deportivas que fueron construidas en la urbe hace cinco años y que mantuvo bajo la administración de la entidad legado para una serie de eventos regionales y mundiales de diversas disciplinas. Durante la presentación de la candidatura, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofreció mediante una conexión virtual el compromiso de todos los peruanos de trabajar para que Lima vuelva a hacer historia y específicamente de su gobierno de dar el apoyo para que las obras se cumplan a tiempo. A su vez, el presidente del Comité Olímpico peruano, Renzo Manjari, confirmó que el presupuesto de los Juegos, garantizado por el Ejecutivo, será de 369 millones de dólares.